Inicio al segundo punto, hay dos pedidos de compañeros asambleístas de solicitudes de minutos de silencio por dos lamentables sucesos ocurridos en el país. Tiene la palabra el asambleísta Lourdes Cuesta. Gracias, señor presidente. El día de hoy con mucho dolor he recibido la noticia del fallecimiento de un hijo ilustre y querido de la ciudad de Cuenca. Un hombre honesto, un hombre digno, un hombre respetado, un referente para el país, el doctor Alejandro Serrano Aguilar, exalcalde de la ciudad de Cuenca, ex vicepresidente de la República del Ecuador. El día de hoy quiero pedir, señores asambleístas, rendir homenaje a la memoria de un buen hombre. Que el día de hoy, con un minuto de silencio, expresemos nuestra solidaridad para una tan querida familia, en mi caso personal, la familia de Alejito Serrano y un hombre, como digo, referente en mi ciudad. Gracias, señor presidente. Proceda, señor secretario. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.